Yo anoche a sus redes sociales cerca de Mayela hablando de este tema que por su... Uno, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Jorge Salinas se... Estoy diciendo que... Porque hay muchos reporteros que sí son reventicios. Muchas celebridades que dicen el chisme. Y respetémonos entre... Estoy contento con Elizabeth, estuvimos compartiendo juntos y los vi felices como pareja. Sí, pero estamos demaneando de otra cosa. Eso está buenísimo. Estamos hablando de otra cosa. Es correcto. Tienes razón, hay reporteros... Pizarras, Lucecita escribió una biblia, una enciclopedia. Gracias. Pues es que a mí me pareces preciosa, bellas piernas, ojos hermosos, cara perfecta, preciosa, brazos elegantes. Eres una mujer muy elegante. Sonrisa perfecta, piel envidiable. Simplemente eres una Barbie. O sea, eres una Barbie que realmente... ¡Cris, abrazo grupal! ¡Las amo! ¿Están listos para jugar? ¡Las conectados! Mi querido Mau, mi querido Capi, vénganse de este lado, por favor. ¿Dónde están los Beatles? La mitad de los Beatles. Vénganse para acá, que parecían más el bookie. ¡Paco de Miguel! ¡Ah, no es Capi! ¡Ven a más! No, que si yo te adivino. Ah, ok. No sabía que no te gustaba el Chilopshu. ¡Cara, color, esperanza! ¡Y entrar en el futuro! ¡Bien! ¡Sabe que se puede! ¡Quiere que se pueda! ¡Quitarse los miedos! ¡Sacarlos afuera! ¡Pintarse la cara a color! ¡A todo el público que nos escucha! ¡No se toca! ¡Basta ya de tonterías! ¡Entérate! ¡De una vez por todas! ¡Una esposa! ¡Este hombre no se toca! ¡Te lo juro, amiga mía! ¡Defenderé! ¿A usted qué opina? ¿Quién viene? ¡Lucecita! ¡Vamos! ¡Gracias, Serge! ¡Echaba a perder! ¡Podrida! ¡Descompuesta! ¡Jique Mayagoytia! ¡Jique Mayagoytia! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Concentrado! ¡Gracias! ¡Ya lo han hecho muchas veces! ¡Es un nuevo perfecto! ¡Vamos! ¡Sí se puede, Lucecita! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con los ruidos y la boca! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos a partir de ahora! Una, una, no sabes, conversación, platicar, indagar, intercambiar, intercambiando, besando, hablando, diciendo, nadie, nunca, olvídalo, cómplices, aliados, ¡Vamos! ¡Despreción! Muy bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Arriesgue! ¡Arriesgue! ¡Vamos! ¡Dilema! ¡Mientes! 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 ¡Es una canción! ¡Canción de Camila, puede ser! ¡Camila, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos, Lau! ¡Vamos, Lau! ¡Ahí está! ¡Huella! Tapato. Huella. Tapato. Huella. Tapato. Tacones. Tacones rojos. Tacones rojos. Como ya no está pa' ti, pues como tú. Pa' ti, pues como tú. A ti te quedarán... ¡Veinte segundos! Dos. La primera. Él. La segunda, sí. El traidor. El asesino. El apuñalador. El detective. El criminal. El investigador. El policía. El director. Dijimos que no. Nos hablaron de Tokio. Les dijimos que no de Francia. El único lugar en exclusiva donde usted puede ver la trivia espectacular es Venga la Alegría para todos ustedes. Muchachos. Muchachas. ¿Están listos? ¿Dónde? Lucecita. El equipo verde nueve. El equipo verde cero puntos. Tienen amarillos. Tienen amarillos. El partido. ¿odie ó.